Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones más importantes del día. Ayer fue la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Felipe Rojas. Y ahí estuvo Luis Petersen, quien encaró una vez más al único imputado en el caso de Fernanda Maciel. Los invito a ver el informe y luego lo conversamos. De esta manera, Luis Petersen explotaba nuevamente contra Felipe Rojas. Tras esto, el enojo y la rabia se lograba contener con este fuerte y emotivo abrazo entre Luis y la madre de Fernanda, Paola Correa. Una audiencia breve, donde se revisaron las medidas cautelares del único imputado del caso. Sin embargo, la prisión preventiva finalmente se mantuvo. Corresponde a una revisión de oficio por parte del tribunal, respecto del cual la defensa cuestionó particularmente la necesidad de cautela. ¿Esto qué significa? Significa que por parte de la defensa se indicó y se planteó como alternativa en este caso la reclusión domiciliaria total y además arraigo nacional, lo que no fue acogido por el tribunal, confirmando en este caso la prisión preventiva del imputado. Fue la defensora de Rojas, Jacqueline Stubin, quien entregó mayores detalles de la breve instancia judicial realizada. En todas las causas en que están las personas privadas de libertad, transcurridos seis meses, el tribunal llama por ley a revisar las cautelares. Uno puede discutir todas las cautelares, puede discutir desde la participación, puede discutir el ilícito o puede discutir simplemente que es la necesidad del tiempo que se llama. ¿Se solicitó un arresto domiciliario a RAI? Se solicitó un arresto domiciliario. ¿Por qué se rechaza eso? Porque en realidad mayores argumentos tampoco entregamos y tampoco queríamos entregar en definitiva. Depende de la defensa entregar argumentos. Claro, la defensa buscó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, pero aquello fue desestimado. En tanto las amenazas en contra de Rojas y su propia abogada no han cesado. Sí han habido nuevas amenazas, sí. ¿De parte de quién? De internos. Y esto genera en definitiva esta información. Es natural en definitiva la reacción en el interior de los penales. Lo que pasa es que los internos también creen en definitiva que mi representado los indica a ellos realizando otras acciones. En definitiva a veces son naturales reacciones al interior de las cárceles. Estamos adentro de una cárcel. ¿Usted ha sido recibiendo amenazas abogadas? ¿Usted ha recibido amenazas? Telefónicas, sí. Felipe Rojas seguirá cumpliendo la prisión preventiva. Sin embargo, antes de la audiencia, la opción de una eventual libertad se trataba de una alternativa más que concreta. El tribunal de oficio está obligado, pasados seis meses, que una persona está priva de libertad. De oficio tiene que decretar una audiencia para revisión de cautelar. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Y puede quedar en libertad, evidentemente, si la defensa de Felipe trae argumentos suficientes y de peso que haga modificar esta cautelar y efectivamente podría quedar en libertad. Una audiencia donde se hizo presente Paola Correa, Luis Petersen, Valentina, Pedro Díaz y cercanos a Fernanda. Una audiencia marcada por este episodio. No existía ningún nuevo antecedente y eso fue el principal fundamento de la resolución del tribunal de garantía, en orden a que no existía nuevo antecedente. Sin embargo, no es la primera vez que la expareja de Fernanda encara a Felipe Rojas. Fue en junio pasado, cuando habrá encontrado el cuerpo de la joven y la posterior detención de Rojas, cuando Luis lo insultaba en la sala de audiencia. Felipe Rojas mantiene la medida cautelar de prisión preventiva. Habrá que esperar hasta marzo para una nueva instancia legal. Intentan hacer una reconstitución de escena, pero que no quieren que esté Felipe Rojas. ¿Por qué, don Pedro? Bueno, yo le he llamado a reconstitución de escena. Lo que ocurre es que en este nuevo proceso penal, procesal penal, existen algunas diligencias muy parecidas a ellas. Pero la diligencia que nosotros estamos solicitando es para que el equipo que está trabajando respecto a la guerrilla tenga antecedentes verídicos de los lugares que se revisaron, de quiénes participaron, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se llegó o se fue a revisar la bodega? En tanto, la familia y cercanos de Fernanda exigen justicia, en medio de la rabia, impotencia y dolor. Escenas de profunda tensión se vivieron el día de ayer en la corte, cuando se revisa las medidas cautelares y finalmente se decreta que Felipe Rojas va a permanecer en la cárcel. Todo esto en presión preventiva. Claro, ahí Luis Petersen, quien fuera la pareja de Fernanda Maciel, irrumpe y le dice de todo. Vas a pagar, ahora vas a pagar por lo que hiciste. En un momento tremendamente difícil porque, claro, uno hace memoria de todas las cosas que han pasado en este caso y se entiende la explosión de Luis Petersen. Quiero saludar al diputado Gonzalo Fuenzalida, que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. Diputado, buen día. Muy buenos días. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Igual uno ve las imágenes de cómo reacciona Luis Petersen y es imposible no empatizar con él. O sea, además tanto tiempo y como que un poco se te viene a la memoria esa instancia, porque, claro, nosotros hemos visto una sola fotografía cuando Felipe Rojas va y abraza a Luis Petersen. Pero anda a saber todo lo que tiene que haber pasado en la interna, esas conversaciones que le tiene que haber dicho, de cuánto sentía la desaparición de Fernanda y de Josefa. Entonces, se te tienen que venir a la cabeza tantos recuerdos, te tiene que haber tanta rabia, tanta impotencia, que tenerlo ahí al frente, pucha, yo también le gritaría de todo. Eso es lo menos. Yo sé que nunca hay que avalar la agresión, la violencia, pero yo también. Es imposible no empatizar con Petersen por lo que le ocurrió a Fernanda y su hijita. Es realmente terrible. O sea, eso es poco. Sinceramente, esta persona se hacía el amigo, lo abrazaba, tal cual dice la Connie. ¿Qué cosas no sabremos nosotros también en la interna? Porque eso hasta podemos pensar que Felipe lo hizo para aparecer ante las cámaras y mostrarse un poco víctima y que no tenía mucho que ver con el caso. Sí. Pero hay otras cosas que no sabemos. Tal cual. Eso lo debe saber solo la familia. Hay una historia previa que nosotros, la verdad, es que desconocemos hasta el momento. Cuando llegue el momento de juicio, esa carpeta se va a abrir por completo y ahí tendremos más antecedentes. También me llama la atención el hecho de que la abogada había dicho, bájame un poquito por favor el audio del video. Sí, con respecto a la prisión preventiva. Había dicho que ella no iba a decir nada. Sí. Y ella no iba a decir nada sobre otra medida cautelar. El arresto domiciliario. Claro, entonces ella estaba un poquito de acuerdo con que siga en la cárcel. Pero llega el momento de ir a la corte y cambia eso y efectivamente ella intenta liberar a Felipe Rojas de que quede a Raigo Nacional y arresto domiciliario. Bueno, esa fue la sorpresa que tú hablabas ayer que te referiste al conejo del sombrero. Y que pese a que nosotros ya sabemos de que en estas formalizaciones no pueden como que sorprender a la contraparte, lo hizo. Y ella, siendo de que ella supuestamente quería que Felipe Rojas siguiera en prisión preventiva por su propia integridad, por su propia seguridad, porque corría mucho riesgo. Si es que él hiciera, por ejemplo, un arresto domiciliario, ¿verdad? Pero entonces llama la atención que, ¿verdad? Como que haya sorprendido porque, bueno, pero ayer Pedro como que lo hicimos. Sí. Sí, lo hicimos. Que podía pasar. Lo dijo que podía pasar, que bueno, que había que esperar. Pero igual, Connie, ella dice que sí, efectivamente esto puede ocurrir y hay amenazas dentro de la cárcel. Y es lógico porque dice, estoy, está con otros reos y es lógico que pase también que tenga amenazas dentro de la misma. Entonces, por esto, ella quería el arresto domiciliario. Pero le preguntan si ella ha recibido amenazas fuera de la cárcel, bueno, y ella dice que sí. Entonces, es raro que si existen estas amenazas fuera del recinto penitenciario, quiera sacar a Felipe Rojas exponiéndolo también a que le pase algo muchísimo peor que estar en arresto. Bueno, agregar que un poco la, para que la gente entienda por qué este tema de las prisiones preventivas. O sea, los jueces, durante el proceso de investigación, siempre uno pide al principio una media, o sea, quien, el fiscal generalmente, pide una media cautelar. Cuando haya riesgo que esta persona se fugue, sea un peligro para la sociedad, y pide la cautelar máxima de la prisión preventiva. O sea, que se vaya a preso mientras se investiga. Y porque se temen muchas cosas, que vuelva a cometer un delito, como dije, como que se fugue, o finalmente que de alguna manera las víctimas también se sientan en peligro porque puede volver a causarlo mal a las víctimas. Ahora, estas medidas cautelares, que en este caso la prisión preventiva, también hay varias instancias durante el proceso donde se revisan. Y muchas veces cuando la persona tiene una buena conducta, en fin, ese peligro no es inminente, bueno, se pide rebajar esa prisión preventiva como que en lo máximo algo menor. Como por ejemplo el arraigo que quede con arresto domiciliario. Y eso de alguna manera es lo que siempre se trata de hacer. Ah, por mucho que los abogados digan al final, no, mejor que esté en prisión preventiva, siempre obviamente una persona que está en prisión prefiere estar en su casa o con una cautelar de mayor libertad que estar preso. Ahora, es importante también decir que cuando la persona está cumpliendo esa prisión preventiva, o sea, está preso de alguna manera, pero es preventivo porque no está la condena final, se imputa después en la condena. O sea, si a uno lo condena, no sé, cinco años. ¿Te le resta? Claro, de año y un día, y estuvo un año, eso se entiende como cumplido, ¿ah? El tiempo que no está en la cárcel. ¿Cómo estás, Pablo? El mismo abogado, ya está con nosotros aquí en el set. Oye, que te gustan los abogados en este matinal. Mucho abogado, mucho abogado. Mucho abogado, todo lo siempre. No especialistas que siempre están en el programa. Siempre es necesario un abogado. Exactamente. Además que siempre uno les cree. Todo el mundo. Oiga, abogado, a ver, aquí se revisaba la medida cautelar en el tribunal, el que citaba las partes para hacer esta revisión, una revisión clara de oficio. Y Pedro Díaz quería que Felipe Rojas siguiera en prisión preventiva, pero su abogado había deslizado que, de alguna manera, el lugar más seguro era la cárcel. Sin embargo, a la hora de los que hubo, ella pide que él se vaya a su casa a cumplir el arresto. O sea, yo creo que... ¿Esa movida de último minuto? No, 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 no me parece que el mejor lugar donde una persona pueda estar es una prisión preventiva. La prisión preventiva es una trastocación de la libertad ambulatoria y nadie quiere estar privado de su libertad. La realidad es que aquí la revisión de la cautelar de prisión preventiva se puede dar de dos maneras. A través de oficio, como pasó con el tribunal, el tribunal después de seis meses, después de seis meses de no existir una revisión de cautelar de oficio, el tribunal dicta una resolución llamando a las partes, a los intervinientes, en este caso, a que se revise la prisión preventiva. La realidad es que cuando uno se enfrenta a una audiencia de revisión de prisión preventiva de oficio, tiene la obligación, una u otra forma, a poder exponer los antecedentes para los efectos de que eventualmente se pueda, tal como lo dijo aquel recientemente, poder eliminar ya sea la necesidad de cautela, en este caso el peligro para la seguridad de la sociedad, o también eliminar o quedar con peligro de fuga. La prisión preventiva se dictamina, se decreta en virtud de ciertos requisitos que se deben cumplir. ¿Cuáles? Primero, necesidad de cautela. Lo primero que todo, 140 letra A, letra B y letra C. El 140 letra A establece la existencia del delito. El delito existe. En este caso el delito existe. Sin duda. Segundo, que existan antecedentes que puedan presumir la participación fundada de la persona. Aparentemente, en el control de detención y formalización, cuando sometieron a una prisión preventiva a Felipe Roja, se cumplía este segundo requisito. Puede ser cuestionable, me imagino que el defensor en su momento lo cuestionó esta participación, pero bueno, ese es el segundo requisito para el efecto de poder decretar una prisión preventiva. Y el tercero es la necesidad de cautela. La necesidad de cautela y esa relación sí, en virtud de la pena, asignada del delito, si la persona imputada tiene algunos antecedentes anteriores, si está sujeta a otra medida cautelar, para efecto de ver si es un peligro para la seguridad de la sociedad. El tipo de delito, la pena que puede impregnarse, o sea, que se puede imponer a ese delito. Y también la posibilidad también es peligro de fuga, si existe antecedentes de que puedan determinar que esa persona se pueda fugar. Pablo, yo recuerdo que cuando, la primera vez que Felipe Roja se queda sin defensa, tú te juntaste con él. Lo recordamos, sí o no, lo recordamos bien. Sí, lo recuerdo bien, que tú te fuiste como a ofrecer ser su abogado. Bueno, ya, bueno, así no fue. ¿Cómo fue? No te enojes, pero no. No, yo no me enojo, no. Pero es que tú, es que eso, porque yo recuerdo que tú fuiste de las pocas personas que tuviste la oportunidad de conversar con él. Así es. Entonces, hemos visto que Felipe Rojas no ha aparecido mucho, o sea, lo hemos visto en dos o tres oportunidades en distintas audiencias. Y, no sé, pues tú, ¿cómo has visto el proceso de Felipe Rojas? Tú estuviste con él, lo vemos. A mí lo que más me llama la atención de él, por ejemplo, es que él sale siempre sin ninguna expresión de nada. Muy contenido, nunca se, nunca mira, por ejemplo, al público, ni siquiera se gira. Ahora, recién, lo que pasó ayer, vemos cómo Peterson le empieza a gritar, cómo Paola Correa también, asesino. Y él, así pero como impávido, cara de bóquer, súper frío. Entonces, ¿te calza como tú lo viste hace un año atrás o no? Sí, claro. Menos de un año. A mí me calza, sin duda alguna. Hay que entender que el imputado, en este caso Felipe Rojas, hay una imputación severa en contra de él. Por lo tanto, es poco probable que pueda tener una actitud diferente a la actitud de lo que está aconteciendo. Entonces, él está aconteciendo algo bastante grave. Yo lo veo igual, lo veo también muy tranquilo. Cuando yo conversé con él en una o en dos oportunidades, no recuerdo bien, él estaba tranquilo. Él tiene una verdad que contar, yo dije en su momento. ¿Te la contó a ti? Está dentro del secreto profesional. Claro, no puede. Uno de los abogados de acá dijo que yo había sido poco ético. No, no, pero te lo contó. Tú no lo has dicho, pero te lo contó. No, no me lo contó, me lo esbozó, pero es fácil poder determinar de que eventualmente pueden existir otros participantes. Eso ya es un secreto. A voces de que hay otros participantes. Lo que dije yo, de alguna forma, se ha ido cumpliendo algo. La versión entonces que te entrega Felipe Rojas tiene que ver con aquello, con que hay más gente involucrada. Es que sin duda alguna. Yo creo que si también la defensora ha mantenido esta situación del silencio, ha mantenido un poco a Felipe Rojas en silencio, obviamente, dentro de su derecho que tiene a guardar silencio, creo que no es una mala estrategia. Hay que tener en cuenta que la presunción de inocencia, quien tiene la labor de quebrar esa presunción de inocencia, no es el defensor, sino que es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene la ardua tarea de demostrar que con las pruebas que existen en la investigación, Felipe Rojas pudiera tener algún tipo de condena. Lo que a mí me llama la atención, sí, es porque ya está, como bien lo dijo Connie, en segunda o tercera vez que hemos visto a Felipe Rojas en audiencia solamente. No ha existido algún tipo de control de gendarmería para efecto de que no acontezca estas situaciones de dime y direta en la sala. Hay que tener en cuenta que la gendarmería de Chile tiene que resguardar la integridad del imputado y también el juez tiene la obligación de resguardar el orden en su sala. Pero eso, ¿hay alguna manera de evitarlo? ¿Qué habías hecho tú? Si tú hubieses esa defensa, ¿cómo vas a hacer para que eso se evite? Dame un segundo, quiero tu respuesta, Pablo, pero antes te quiero invitar a revisar las palabras de Jacqueline Stubing, y la abogada de Felipe Rojas ayer tras la audiencia. La privación de libertad genera múltiples consecuencias, angustias, situaciones complejas en realidad. La reconstitución en el orden o en la matriz de lo que es la reconstitución participa el imputado. Si el imputado guarda silencio, una reconstitución sin el imputado no es reconstitución, no sé cómo procedería aquello. En todas las causas en que están las personas privadas de libertad, transcurridos seis meses, el tribunal llama por ley a revisar las cautelarias. Uno puede discutir todas las cautelares, puede discutir desde la participación, puede discutir el ilícito, o puede discutir simplemente que es la necesidad del tiempo que se llama. Nosotros discutimos solo la letra C, esto también tiene que ver con no develar situaciones que nosotros que no se han develado, enfrentada en este momento por seguridad, y en esas circunstancias simplemente discutimos, se hizo una discusión estándar que se hace como momento. ¿Por qué se rechaza eso? Porque en realidad mayores argumentos tampoco entregamos, y tampoco queríamos entregarlo en definitiva. Depende de la defensa entregar argumentos. Cada vez que hay audiencia se genera un conflicto al interior de la cárcel. Si han habido más o menos eso. ¿De parte de quién? De internos, y esto genera en definitiva esta información. ¿Pero esos internos tienen vínculos con la familia? No, yo no estoy diciendo eso, usted lo está diciendo. No, lo estoy provocando. No, es gente externa, en definitiva, que es natural en definitiva la reacción al interior de los penales. Lo que pasa es que los internos también creen en definitiva que mi representado los indica a ellos, realizando otras acciones en definitiva, a veces son naturales reacciones al interior de las cárceles, estamos adentro de una cárcel. ¿De aprecio o amenaza? Telefónica, sí. A ver, para que quede claro, ella está hablando de elementos... Ah, de amenazas, claro, pero que son ejecutadas por gente dentro de la cárcel, internos, pero a partir de situaciones que se nacen en el exterior. O sea, desde afuera hay alguien que está mandatando a los que están adentro para que amenacen a Felipe Rojas. Eso puede ser así o puede no acontecer así. Tenemos que entender lo que dijo también Jacqueline, de que adentro en la cárcel... Es normal. Es normal. Claro. Hay harto tiempo. Sí, sí. Estamos hablando de que se traslada una sociedad a una sociedad que está entre cuatro paredes. Por lo tanto, hay conflictos. En los cursos hay conflictos, en los grupos humanos hay conflictos. Imagínense en una cárcel donde, de una u otra forma, se ingresa información desde afuera, porque está la gente del medio libre que ingresa, cuenta ciertas cosas, está en diario, hay televisión, hay radio. Por lo tanto, se puede escuchar y se puede generar animadversión, pero ahora, de no existir una denuncia formal respecto a amenazas de muertos, cualquier tipo de amenazas que sean serios y verosímiles, obviamente, en contra de Felipe Rojas o de la familia de Felipe Rojas, la realidad es que son amenazas comunes, amenazas normales. Siempre uno tiene el temor de cuando saca a un imputado, a un imputado en este caso, a prisión preventiva, ellos llegan a un lugar común. No es que las personas, no es que los imputados vayan al tribunal, al tribunal especialmente, lo lleven al calabozo del tribunal. Cada tribunal, cada sala tiene un pequeño calabozo, con tres o cuatro celdas. Bueno, además, yo creo que les conviene decir que reciben amenazas, porque finalmente... Claro, hay una teoría detrás, uno, que puede ser la integridad física de él, no está bien resguardada en el centro penitenciario, entonces por eso ella pidió un arresto domiciliario, por un lado, o por otro lado, tú también, tú dices, aquí Felipe Rojas no actuó solo, actuó con alguien que nosotros... Que nos está amenazando. Claro, y está recibiendo amenazas de afuera, y como que uno inmediatamente se imagina como casi que una banda media poderosa que está afuera, pero que tiene influencias adentro de la cárcel. Entonces yo no sé si esa estrategia... Yo me imaginé que ya que le estuve, iba a utilizar el caso del imputado en el caso de Fernanda, de Sabiera Rojas, Sabiera Rojas, en el que se quitó la vía dentro de la misma cárcel. Entonces ahí están las medidas de seguridad como para que... Sí, pero efectivamente lo que dicen acá es cierto, cuando uno tiene esta amenaza en la cárcel que es latente, los abogados también pueden solicitar a la misma gendarmería que los trasladen a lugares con mayor seguridad. O sea, eso es parte también de los derechos que tiene una persona que incluso no ha sido condenada, que está en prisión preventiva. Hay muchos los condenados. Hay muchos los condenados, pero en este caso con mayor razón, con un caso que es público, en fin. Pero hay cárcel más segura que la de máxima seguridad. Sí, hay espacios de seguridad dentro también de más cárceles. Que obviamente que tienen mucho más aislamiento, que hay menos personas. Sí, la gendarmería tiene una serie de lugares donde hay mayor cautela de la seguridad cuando sea afectada esa. Ahora, lo que me llama la atención, que es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, respecto a la publicidad de los juicios. Nosotros copiamos hace, bueno, hace muchos años, ya casi van a cumplir 20 años. Se cumplieron ya 20 años. Claro, ya se cumplieron 20 años de esta reforma que llegó a Santiago, el año 2006, pero parte del año 2000 gradualmente en todo Chile que se fue, en distintas regiones que fue implementándose, de la publicidad de los juicios. Y de la posibilidad de la prensa de justamente poder entrar, captar estas imágenes, incluso de afuera mismo, afuera de la sala, captar, o sea, tomarle cuña o entrevista a los fiscales, a los defensores. Y en los sistemas anglosajones sobre todo, donde también existe esta publicidad, que sea pública a la audiencia, no permiten a la prensa. Sí. Y siempre nosotros vemos incluso dibujos. Sí. Hay un dibujante que retrata a las personas que están ahí, y hay periodistas que obviamente hacen crónica de lo que se dijo, pero no hay imágenes, y eso también es importante, porque se cautela de alguna manera el funcionamiento del proceso, que no se ve alterado por personas que se paren y griten, y esto aparezca filmado. Yo creo que es una cosa que yo no me niego a que la debíamos revisar. Podríamos seguir debatiéndolo y conversándolo.